Pedro Perrota, presidente, encargado, representante de la ONG Corazones Azules de la Ciudad de la Plata. ¿Cómo te va, Pedro? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar a romper el hielo, y con un detalle, un dato, una pavada. Está roto el hielo durante la tarde de hoy. Sí, no, hoy está bastante roto, cálido, diría el día. Estamos flotando ya. Ya está, ya está. El tema de la inseguridad vial, mejor dicho, parece que la seguridad vial es el propósito, pero la inseguridad vial es la preocupación. ¿Cuál es el estado de la Ciudad de la Plata hoy, que tengo entendido que tiene récord en muertes en accidentes de tránsito? Mirá, lo preocupante de todo esto, que parece que somos los únicos que nos estamos preocupando, porque estamos en redes sociales, buscamos, o vemos por ahí en una página de los diarios locales, que es alarmante la situación, pero lo que nosotros vemos es que nadie hace nada, digamos. Y el nadie, hasta en cierto punto, nos da ganas en cierto... Y esto es duro, porque a veces, nosotros somos los únicos locos que estamos viendo lo que nos pasa. Y bueno, pero en el hacer es, vamos a dar charlas a escuelas, ayer nos siguen las redes de Corazones Azules Argentina, van a ver que fuimos a dar una charla a una escuela del peligro, con algunos vecinos, que el disparador fue el accidente de hace dos semanas, donde una de las nenas sale despedida por la luneta trasera, y la nena que quedó viva, quedó apretada abajo de la madre, y los vecinos se contactaron con nosotros, y no sabíamos qué hacer en esa situación. Era estado todo oscuro, con la linterna del celular, así que bueno, con los chicos de Ciencias Médicas, de Remedios de Ciencias Médicas, más el SAME, y bomberos, fuimos ayer a la escuela número 72 del peligro, estuvimos, digamos, conmemorando el Día Internacional de la Seguridad Vial, digamos, con esto que nos destaca, que es la educación vial, dando una charla de educación vial y primeros auxilios. Entonces, me parece que esa anécdota que contás, me parece que es representativo, ¿no?, del diagnóstico que tenemos en la ciudad de La Plata, la problemática de la ciudad de La Plata. Hoy contabas también otro caso acá en la esquina, ¿no?, el control de tránsito, es decir, uno de los interesados. A ver, yo lo contaba recién afuera del aire, me pasó esperando entrar acá a la radio, digamos. Teníamos un inspector de control urbano con el celular, tomándole la patente de un vehículo ahí en la esquina, y al lado una señora está parada con su nena sin casco en la moto. Entonces, a ver, ¿qué es la seguridad vial y qué es la recaudación? Nos parece bárbaro que recauden, porque hay que recaudar para poder invertir. Acá el tema es que acá en la ciudad de La Plata se recauda y no se invierte un peso. Porque nosotros, bueno, ahora vamos a ver los totos, los que tenemos ahí en el distribuidor, los caminos centenarios, digamos, todos los controles de velocidad. Y, bueno, las empresas que están invirtiendo se llevan un porcentaje, digamos. No es que lo que se recauda con el estacionamiento, con las multas, se invierte en personal o en una campaña masiva de educación y concientización como creo que es lo que necesitamos hoy en la ciudad. O sea, esa plata que se gana en lo que es el control, la recaudación, que es del control, no va directamente a la inversión, o sea, no va un 100% a la inversión en tanto y en cuanto la seguridad vial, sino que va a empresas privadas, una parte. No. A ver, vamos de nuevo. No va un 10%, un 20%, no va. A ver, lo que se recauda no sabemos a dónde va. Lo que estamos seguros es que no va a donde tiene que ir qué es la problemática que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Hay empresas que se llevan un porcentaje de lo recaudado. Pero eso se sabe. Claro, a ver, es una empresa la que tiene el estacionamiento medido. Entonces, se lleva un porcentaje. A ver, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, recauda, el municipio recauda, busca una empresa, no tendrá dinero, no tendrá inversores. Eso que estamos dentro de la ciudad del conurbano, la capital de la provincia de Buenos Aires, que recauda dinero. Es un municipio que recauda. Listo, ¿no tiene plata para recaudar? Listo, no recauda. Ahora, de lo que recauda, con las multas, con el estacionamiento medido, con el mal estacionamiento, eso no tiene inversión. ¿Y dónde vemos que no hay inversión? No hay políticas públicas adecuadas a nuestra ciudad, no hay una campaña de concientización, no tenemos gente dando clases en las escuelas, no tenemos inspectores, te lo paso a la esquina, digamos, tendríamos que tener en todas las urbes, en las grandes urbes, todos los gobiernos están invirtiendo mucha plata en lo que es seguridad vial, porque sale más caro curar que prevenir. ¿Está bien? ¿A qué me refiero con esto? Una persona o un accidente de tránsito grave, más allá que no se muera, vamos a ver más que tiene un accidente grave, al Estado le sale mucha plata, le sale la ambulancia, el médico, el traslado, le sale internación, y sobre todo que después, y es un porcentaje muy alto, de las personas que adquieren una discapacidad, no los que nacieron con una discapacidad, sino aquellos que han adquirido una discapacidad, el 60% es por un accidente de tránsito. A ese tipo, vos después tenés que rehabilitarlo, y después tenés que, si queda mal, tenés que pagarle una pensión. Entonces, al Estado le sale mucha plata. ¿A qué nos referimos? Y voy a la base de lo que recién hablaba. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos inspectores de tránsito. Nos pasó, a ver, vamos de nuevo, en las grandes urbes tenemos, digamos, anillos, hay zonas muy seguras, menos seguras, es algo característico de la seguridad ciudadana, en general. A ver, vos vas a un lugar donde roban menos, vas a cualquier país, al mismo Brasil, te vas, y ves que hay lugares más seguros, y te dicen, mirá, no vayas para aquel lado, que es más inseguro. En todos los países pasa esto. Acá en la Ciudad de La Plata no pasa nada, digamos. A ver, estar en la 520 y 143 es lo mismo que transitar en 7 y 49. Ejemplo, hace 20 minutos, en 8 y 48, un inspector de tránsito, uno de los chicos estos, que también me llama la atención, porque estaba con una gorra de Rolling Stone con la campera azul, a ver, cero identidad, a ver, yo gastaría un poquito más de planta y pondría tránsito, Ciudad de La Plata, le daría otra característica, pero bueno, estaba con Rolling Stone, una gorra que no, la campera azul, y al lado estaba parada en el semáforo una señora con una arena sin casco. Entonces tendría que haber girado la balada, haber girado y decir, a ver, señora, por favor pongas el casco. Bueno, no tenemos esa identidad en nuestra ciudad, cosa que no pasa en otros lugares de la provincia. Pedro, yo quería preguntarte, ¿qué pasa cuando vos nos nombrabas el accidente que hubo con la Adenita? ¿Qué pasa con esas familias que atraviesan el dolor, una pérdida después de un accidente vial? Mirá, nosotros como ONG tomamos la decisión de no hacer asistencia a las víctimas. Es una decisión tomada porque nos queremos diferenciar de lo que son los pools de abogados, digamos. Hay un accidente, te aparecen algunas ONG y dicen, mirá, yo te pongo el abogado. Tenemos casos en la ciudad que ni lo vamos a nombrar que nos vinieron a ver y lo hemos decidido. Pero una de las cosas que nos pasó es que vino una señora una vez diciendo que se había acercado a alguien que le había propuesto un abogado, que le decían que ellos habían visto cómo su hijo había y después las cámaras demostraron que no había nadie, digamos. Cuando nosotros creamos la ONG Corazones Azules Argentina, que la trajimos de Ecuador, donde, cuento un poco la historia, si quieren, había un capitán de la Policía Nacional de Ecuador que es ingeniero vial y llega como policía a un lugar y se le muere una nena en brazos. Dijo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y arrancaron con Corazones Azules. Una campaña masiva que se hizo en Ecuador junto a la Policía Nacional de Ecuador. ¿Por qué Corazones Azules? Porque cuando hay una muerte traumática la zona del pecho se queda violada, se azulada, entonces de ahí quedó el nombre de Corazones Azules. Se empezó a replicar en Colombia, se empezó a replicar en algunas provincias de España, en Perú, en Chile y bueno, una vez viajé y bueno, traje la idea acá, lo hablé con Juan Zapata y nos dio el ok. Entonces, desde ahí acá había muchas organizaciones que trabajaban lo mismo y dije, bueno, tenemos que buscar una impronta diferente y nuestra impronta es la educación vial. Ah, claro. Es la única que nos dedicamos a esto. Nos favoreció, estoy como apasionado, con esto me apasiona, ¿no? A ver, esto nos favoreció porque nos permitió firmar convenios con el Ministerio de Ciudad de la Provincia de Buenos Aires, con los bomberos, con bomberos voluntarios, con el Colegio de Médicos, firmamos convenios de colaboración y la mayor colaboración salen de quién tenemos de los fiscales, porque los fiscales de las fiscalías 10, 12 y 14 de la ciudad, nosotros les hacemos consultas, ellos nos contestan, todos por escrito y desde ahí trabajamos la estadística. Eso nos permitió tener una estadística real, certera y veraz, digamos, tiene un asidero de veracidad dada por el propio Estado. Y bueno, empezamos a trabajar y ahí es donde descubrimos que la ciudad de La Plata era la ciudad con el mayor índice de muertes por accidente de tránsito, superando a Capital, y no el número, sino en proporción con la capital. Capital fue el año, en el año 2017 fue un año muy duro para los platenses, porque si lo comparábamos con Capital Federal, Capital Federal tiene 3 millones de personas que viven por día alrededor de 3 millones y otro flujo diario de 3 millones por día. Y nosotros tenemos 650 mil habitantes, 700 mil habitantes, y teníamos casi el mismo número. Tuvimos 105 muertos. vos decís, a ver, ¿cómo es esto? Y bueno, a tal punto que lo planteamos en diferentes organismos, ya empezamos por esto de tener estadística oficial y hacer trabajos, por eso se van a ver en las páginas nuestras, hace aproximadamente un mes hicimos un trabajo con un trabajo estadístico en Capital Federal comparando Capital, Avellaneda, Quilmes con La Plata. Somos los peor, los que peor manejamos, nos manejamos en la calle. Ahora están los chicos terminando de hacer el trabajo, digamos, no usamos el cinturón de seguridad, no utilizamos el casco, no respetamos los semáforos, ahora lo van a ver en una gacetilla que vamos a sacar en los próximos días. Pero el adelanto es que los números no nos favorecen a los platenses. Y volviendo al tema de esto de corazones azules, la impronta nuestra es la educación vial y la estadística. Y bueno, hay una organización que se llama La Work, que es una organización colombiana que se dedicó a hacer un trabajo estadístico en América de las ciudades con el mayor índice de muertes o accidentes de tránsito. Y bueno, nos tomó a nosotros como referencia porque teníamos esto de ser veraces y bueno, la plata estaba número 16 en América. Y en aspectos puntuales, ¿cuáles tendrían que ser las políticas públicas que tendría que implementar el Estado para poder llegar a un... Oh, gosh. Mira, nosotros, Gonzalo, nosotros en el año 2017 presentamos por esta realidad, ¿no? Un pedido al Consejo Liberante solicitando que se decrete la emergencia vial, no pasó, lo volvimos a solicitar en el 2018, no pasó, en el 2019, ni ganas. Pero para esto es los abogados trabajando, no es que... A ver, llevamos el trabajo hecho así, había que leerlo, si querían corregir algo pues se lo dábamos en... Lo tenían que firmar los concejales. Nada. No pasó. El año pasado presentamos tolerancia cero en la Ciudad de La Plata porque... ¿Qué es para no tener ninguna gota de alcohol en sangre? Nada. Vos querés manejar, tenés que tener cero en sangre. Cero. O sea, no el cero coma cuánto que había, cero coma cinco. No, es cero coma cinco. Lo que pasa es que hay un punto que nos pasa en Suecia, en Suecia es tolerancia cero, pero te permiten hasta el cero coma cero cero dos. ¿Por qué? Porque cuando vos te haces un enjuaje bucal, tiene alcohol. Entonces cuando vos soplás te da, pero te da cero coma cero dos, digamos, no es nada. Pero la campaña se manejó desde tolerancia cero. En los países de América o Centroamérica donde tiene una cultura alcohólica muy alta, digamos, con el tema con bebida blanca. Es como hacer control al polémico de Córdoba ahora. Todo con el carajo del brazo. Bien, bien. Pero bueno, o va la salida de recital, bueno. Caras. Que tiene una cultura, pero vos bajás en un aeropuerto y hablás con el taxista y te dicen, no, yo no tomo. Porque si me agarra la policía con un puntito de alcohol dice, me sacan la licencia por un año. Y es real, se la sacan por un año. Acá nos estamos comprados que no pasa nada. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que nuestra ciudad no tiene una política adecuada, que no hay una planificación porque esto de hacer una campaña de concientización vial, trabajar la educación vial, pero por necesidad. No es porque es una idea, es una necesidad que estamos teniendo los platenses. Tener inspectores, tener controles. Si yo te digo, bueno, ¿dónde hay un control de alcoholismo a la sábado a la noche? Anda en Plaza Moreno. Todo el mundo dice Plaza Moreno, Plaza Moreno, ya saben. Entonces acá se agarra por 14, se agarra por 16, se agarra por 15, listo, no pasa nada. A ver, no hay una planificación. Y bueno, es lo que nos pasa, es la realidad que tenemos y la verdad que es una necesidad que estamos teniendo los platenses. ¿Y por qué crees que los planes, no los planes, che, ¿cómo se dice? Proyecto. No se aprobaron. ¿Es una política, o sea, de ningún sector político o puntualmente de alguno? A ver, yo creo que no saben y lo más grave y bueno, lamentablemente algunos me los cruzo a las puertas de la escuela de mi hija, ¿no? Pero más es esto, no quisieron aprender. Por eso. Porque nosotros, a ver, fíjate que desde que estoy acá no le pongo nombre a nada. Desde que estoy en Corazones Azules no le pongo nombre a nada. Esto es el Estado, yo le doy el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. Quieren ponerle nombre, le ponemos municipio, quieren ponerle nombre, le ponemos el intendente, el nombre del secretario de control urbano, le ponemos nombre. Pero acá es algo que para nosotros es grave. Nosotros, te estoy diciendo, te doy el ejemplo más claro, mirá, en el año 2016 cuando empezamos, lo primero que hicimos fue estadística y nos dimos cuenta que en la calle 44, en la avenida 44, entre 3 y 5 tuvieron mucha cantidad de accidentes porque levantamos datos y 3 personas fallecidas. A ver, ¿qué pasó? Entonces, vamos allá. En 2016, ¿qué teníamos? La boca. Teníamos la boca, la paro, la escuela y la terminal. Listo. Bárbaro. ¿Yo qué hago? Che, mirá, así es. Miren que acá en esta zona, nada. A ver, pon un inspector en los horarios picos. Nada. Vamos de nuevo. Mirá que la 520 es la avenida que andan los pibes haciéndolas acostaditas, mirá que se pegan cada palo impresionante. ¿De dónde sacamos los datos? Como nosotros tenemos convenio con el Ministerio de Seguridad y colaboramos, y luego van a ver en las páginas nuestras, colaboramos con el cuartel de bomberos de Romero y vamos y lo ayudamos, que la sirena, que esto. Tratamos de ayudarlo porque tiene una necesidad del Estado. El trabajar articuladamente con ellos. También dicen, che, mirá que acá no pasa nada, mirá que nosotros estamos yendo a todos los servicios, mirá que el hospital de Romero. A ver, esto nos pasa. Hay organismos del Estado que también nos ayudan, que están comprometidos con la causa. Si yo voy y te digo, che, Gonzalo, vos que estás a cargo de él, y me escuchás en la radio, en la tele, en informes que les pasamos, mirá que la 520, el sábado a la noche, tenés muchos accidentes. Mirá que el día que más muertes hay en la ciudad es el día domingo, no el domingo a la tarde, el domingo a la madrugada cuando salen de los boliches, bárbaro. Bueno, nada, vos no haces nada. Entonces, digamos, no quisiste aprender. Algo que es grave, vamos hoy, o este fin de semana, ojalá que se escuche, ojalá escuchen y puedan cambiarlo, y digan, Pedro, vos estabas equivocado. Vamos a hacer, hablamos con los inspectores porque tenemos, digamos, la gente que vas hablando, todo, che, ¿hasta qué hora están ustedes? No, nosotros hacemos controles de 11 de la noche a 2 y media de la mañana. Ah, justo. Ahora, si yo te estoy diciendo que la mayor cantidad de muertes es el domingo entre las 5 y las 9 de la mañana, a ver, hacé control ahí, andá a la salida de los boliches, firmá un convenio con los boliches. Miren, en Colombia, en Bogotá, hay un, voy a decir esto aunque, miren. Este es el programa de la ley. Porque aparte pasa de todo, así que, voy a, voy a, escuché esto, escuché esto, voy a Bogotá, me pongo a hablar por el tema de tránsito, me pongo a hablar, entonces ellos tienen algo, un programa que, ya me voy a acordar el nombre ahora, que lo que hacen es, cuando vos estás alcoholizado, hay un policía o hay una empresa, ¿sí? O algunos, algunos ahí que están con, con el boliche y te van manejando tu vehículo hasta tu casa y después vos le pagás el remis. Y en el cambio, en cambio, con la policía, me gustó, a mí me gustó, me gustó. En cambio, con la policía, y en cambio con la policía es, van con la policía, vos llamás a la policía y te dicen, mirá, la verdad yo no tengo condiciones de manejar o el del boliche y la policía te lleva hasta tu casa y después te trae. Siempre al lado tuyo porque no pueden manejar tu vehículo si no están los autorizados. Ay, y ahora ya se me va en el capón. ¿Y funcionaba? No, funciona. Vos vas a un boliche a la noche y vos vas a ver que están los tipos vestidos de naranja y cuando no está en condiciones de manejar te llevan ellos hasta tu casa. Después te pagan el taxi, bueno, le sale un costo. No se come la multa. pero no, claro. Y además nos cuidamos entre todos. Y el Estado cumple su rol. Bajaron los índices de accidentes, no solamente mortalidad de accidentes. Claro, claro. Bueno, ¿qué hago? Hablo con la gente de, o traté de comunicarme con la gente, esto de que las bebidas alcohólicas están en 6 y 38? Apervide, me sale, no es Apervide. Bueno, el que maneja las bebidas alcohólicas, los boliches acá. El Reba. El Reba. El Reba, sí. Muchachos, no me contestaron el teléfono. No, acá no hubo. Les pasamos, pero llamamos, no, nos comunicamos, les pedimos que se contacten con nosotros, les explicamos cuál es la idea. No se contactaron, entonces, bueno, no les interesa. No les interesa. Nosotros vamos con tolerancia cero y se extiende el horario de las bebidas alcohólicas. Me está tomando el pelo. Empezamos a averiguar qué pasa en Mar del Plata y esto es un trabajo que nosotros hicimos que estuvo bueno. Nos contactamos con los que venden bebidas alcohólicas, las grandes empresas que venden bebidas alcohólicas. Nos dice que con el tema de la situación económica, no hizo tanto calor el año pasado, bajaron un 40% la venta de bebidas alcohólicas. Entonces, le damos pacho para los que venden. No, ¿qué pasó? Las empresas que venden en Mar del Plata, en la zona atlántica, que tienen, que hacen esto de la cerveza artesanal, le había bajado mucho la venta. Entonces, un senador oficialista propuso esto, de que nada, no pueden perder plata, porque si no, no van a invertir. Así que extendimos el horario de 8 a... No hay que cambiar el modelo económico, sino que hay que habilitar espacio para que se quede ese momento de la noche. Me quedé pensando un poco en esta cuestión de la persona que te pueda conducir el auto en caso de que no puedas manejar. Que a veces uno puede pensar, bueno, tan mal estás para no poder manejar, es con haber tomado quizás, estás en un cumpleaños, un encuentro familiar con amigos, dos birra, o dos vasos de birra, o dos vasos de vino, y te cuidás, te tomás un taxi. Ni siquiera de estar borracho, ¿no? A veces de estar con un vaso y estar. La otra vez leí una nota que hablaba de que ese 0,5 o un 0,7, ya te baja los reflejos. Superando eso, mirá, superando... Ya no estás en plena condición. Superando ese límite, hay un estudio que dice que se potencia hasta un 1700% más, tenés posibilidades de chocar, o te bajan los reflejos ante un eventual, digamos, una acción rápida, digamos, te bajan los reflejos. A ver, todos tomamos, yo voy con mis amigos y me tomo una cerveza. Ahora, ¿qué hago? Tomaré la cerveza todo, pero después, un rato antes de irme, dejo de tomar, tomamos... pero todo ya... ¿Y qué es lo que...? No me quiero imaginar lo que es una reunión con tus amigos. No, porque tomamos... No, no, no. De entrada nadie... No, no, no. ¿sabés lo que más hablo con mis amigos? Y lo que más le critico es que... Y lo entendieron igual, Yo me juntaba y decía, no, yo prefiero que el hijo, ¿no? Decía, yo prefiero que el hijo haga la prueba en mi caso. Uy, a mí se me sube todo acá, me bajan comida y todo. Y yo le digo... Como que es más seguro. Claro, yo le digo, ¿lo puteo? ¿No? Yo le digo, pero vos esto es un... Porque más allá de que lo haga la prueba en tu casa, después le da el auto para que se vaya a bailar. Claro, claro. Entonces, a ver, hay algo que está haciendo ahí, a ver, yo prefiero que el arma la cargues en mi casa en vez de en la casa en el otro, ¿viste? Pero eso no, eso se pudo ir revirtiendo, eso es algo que nosotros ya se ríen y saben. Me imagino, sí, tengo la nena de 5 años que va, no sé, a un, iba a decir el nombre, a un boliche ahí por 7.43 a comer, 7.43, y si hay alguien que va con la moto y está en el río moto y sin casco, le dice, tenés que usar el casco. Y ella me dice, nosotros somos corazones azules. Y es verdad, nosotros somos corazones azules. Pedro, contaste cómo arrancó Corazones Azules desde la finalidad, pero cómo arrancaste vos en Corazones Azules, ¿qué te llamó, qué te despertó ese entusiasmo? La verdad, me fui a ver a Boca con mi hijo a Ecuador, fuimos a ver Boca a Ecuador, pero como yo vengo del área de seguridad, vengo con una formación en seguridad ciudadana hace muchos años, docente en la FAM, en seguridad ciudadana, tengo una reunión con el secretario de seguridad de Quito, por suerte, cada vez que viajo trato de interiorizarme en esto de mi formación, tengo un diplomado en seguridad ciudadana, más allá de que soy profe de educación física, hace muchos años que me dedico a la seguridad, y cuando tengo esto de esta reunión con el secretario de seguridad, empezamos a hablar, salió el tema de la accidentología vial, lo que era él, y él me cuenta lo de Corazones Azules, y automáticamente lo traje a mi ciudad, si en mi ciudad nosotros teníamos esa problemática, pero era accidente, 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 empezamos acá, hablé con él, volví a viajar, y cuando tomamos esto de Corazones Azules, y nos metimos un poquitito más adentro, nos dimos cuenta que nuestra ciudad es un caos, y que somos los peores del país, lejos, 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 lejos. Pedro, mira, yo me imagino que te habrán llamado igual de diferentes sectores políticos, ¿no ves posible ser funcionario municipal o ser candidato para algún partido? Porque me parece que las experiencias son las que hay que replicar en el Estado, y lo digo sinceramente, como vos sos un montón de personas en la Ciudad de La Plata que la sociedad civil impulsan o empujan a que la diligencia política dé soluciones, sin embargo, como decías vos, lo acabas de decir sin antes haber charlado conmigo, se ningunea, se deja de lado, no se tiene el teléfono, se pueden aboludear, yo no sé por qué la gente así no se mete más en política. Yo fui funcionario muchos años, yo daba clases en la Escuela de Policía de Educación Física y el correr de los años me llevó a que fui el que crió los centros de entrenamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fui el primer suboficial que, más allá que, yo decía, pero fui a las facultades, me formé. Fui el primer suboficial que tuvo un cargo y después me tocó implementar desde el mismo ministerio, me fui, volví, dando unas puertas lo que es la Policía Local hoy, digamos, tener el trabajo de la creación de lo que es la Policía Local, en aquel momento me tocó implementar el Plan Integral de Protección Ciudadana, algo articular con los municipios, pero siempre de la nada. A mí me encanta esto de, la Policía no tenía centro de entrenamiento, la Policía, entrabas a la Policía como agente y te ibas, como en aquel momento, como suboficial mayor y nunca habías pasado por una capacitación, no habías tirado un tiro, las armas, me acuerdo que en aquella época se trababan, el tipo estaba haciendo adicional en el banco y nunca había tirado un tiro, digamos, eso se pudo revertir. Bueno, fui funcionario muchos años, más allá de lo que hago, me formo. ¿Y del lado de seguridad vial? y el lado de seguridad vial fue un disparador, nosotros, yo lo tomé como, como algo que le pasaba a mi ciudad y había una necesidad de hacerlo y nos formábamos, tuve mala suerte de viajar, estuve con gente que sabe mucho, el año pasado traje a un señor, que, bueno, es amigo, Guillermo Abad, Guillermo Abad, y escuchen, esta está buenísima, porque es algo que nosotros vamos a hacer. Yo también me encanta ser funcionario, de hecho, uno se formó para hacer esto, no caímos del CAT diciendo, yo estaba en mi casa y no sabía qué hacer, sino que creo que hoy la política pasa por esto, por tener gente que haga cosas según las necesidades de su ciudad, de su pueblo. Si estaríamos en el norte, quizás no estaríamos trabajando, con mi forma de pensar, no estaría trabajando en la educación vial, sino que estaría haciendo algo que tiene una necesidad del pueblo del norte. El año pasado vino en el MFRO Guillermo Abad. Guillermo Abad es consultor del BID en educación vial. Esto es fantástico. Él tiene una ONG que se llama Justicia Vial y es contralor del Estado. Están en Colombia y están en Ecuador. ¿Qué es contralor del Estado? Cuando hay un litigio entre el Estado, un móvil del Estado en el Subivial y un particular, ellos intervienen con sus funcionarios o con sus integrantes y dice, bueno, mira, tiene razón este, no tiene razón este. Bien. Para esto, el tipo, una persona muy formada, consultor del BID, digamos, el BID le consulta y el año pasado le logra bajar, si tuviese una cifra, ¿no? Ejemplo, cuatro millones de dólares al gobierno de Ecuador para una campaña de educación vial y lo que necesita. El tipo, súper. Che, Guillermo empezamos a hablar, buena relación, viene a Argentina. En realidad, vino de vacaciones a Argentina. Él se fue a Mar del Plata unos días, le digo, nada, Guillermo, vos tenés que venir, bueno, lo fui a buscar a Ezeiza, lo llevamos al hotel, todo bien bárbaro. Bueno, para esto, sabiendo que venía, que íbamos a estar unos días juntos, me comunico con la gente de la Municipal de La Plata. Me comunico con un funcionario que lo conozco de estar en la gestión pública, lo llamo, le digo, escúchame, viene tal persona, la semana dentro de 10 días, me dice, pasame el currículo, le paso el currículo, no, este tipo es importante, sí, escúchame, es consultor del BID, a mí no, pero a ustedes, le puede bajar plata por una campaña de educación vial, textual, uy, estaría buenísimo, estaría buenísimo, ¿cuándo viene? Viene, por ejemplo, el 14, vamos a poner un día de la enamorada, el 14 de febrero de ahora, uy, buenísimo, 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 bueno, Guillermo, tenemos una reunión, bueno, lo llevo a la Municipalidad de José C. Paz, una reunión con el Intendente, le encantó al Intendente, de hecho, se hicieron algunas actividades, actividades ahí, según lo que, lo que, lo que él, lo que él había propuesto al Intendente Mario Ishi, hicieron unas actividades, el Intendente bien, se aplicaron, la gente de tránsito bien, digamos, se mejoró un poco el curso que tenían previo, hasta, se puso los días sábados, el curso de, digamos, para sacar el registro, vos podés sacar hasta los días sábados, se hizo algo, acorde según la necesidad que tenía José C. Paz, pero no tenía la problemática que nosotros tenemos. Bueno, llega el momento de venir acá, a la Ciudad de La Plata, llego acá, yo, habíamos organizado algo en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, acá, acá, acá en la otra cuadra, con bomberos, con, con colegiados, no, no, teníamos todo organizado, hacíamos eso, y nos íbamos a la Municipal de La Plata, donde él decía, bueno, mirá, hacemos esto, consultor del BID, podemos trabajar un proyecto, no lo atendieron, muchachos, levanté el teléfono, y digo, ¿dónde está? Pensá que me dijeron, estamos en reunión del gabinete, no lo podemos atender, si querés que venga mañana, andala. Ah, lo dejaron plantado. lo dejaron plantado. Terminó su cuestión de semar de plata, otra luta. Pero, yo pregunto, ¿cuántos funcionarios de ustedes escuchan de esto que la Plata es la ciudad con la mayoría y dice, ¿mortes? Nada, y la tenemos, ¿eh? Está registrado. Nos invitan, escuchá, esta está fantástica, nos invitan el año pasado, tengo anécdida para matar. Pero, es que te reí, porque si yo no me voy a llorar. Me quedo con la anterior, ¿por lo menos le abrieron la puerta a la Municipalidad? No, no fueron, nos juntamos acá en el Senado, hicimos, véanlo en las redes, están las redes nuestras. Yo estuve chameando. Van a ver la foto de Guillermo Abad, el tipo es un monstruo, Sí, sí, sí. Y el flaco que dijo. estuvo en Washington, una reunión con el BID, Sí. Fue a Colombia, y vino a Argentina. Y acá, no lo atendimos. En nuestra ciudad. A ver, lo trajo yo, no lo pueden tener. Bueno. Vamos el año pasado. Diría que me sorprende, pero no, o sea, porque es re... No, no me sorprende, posta, yo sé, más ya que, que era un bruto, pero no tanto. Más ya que sabíamos que algo cultural, porque yo creo que está, está metido en la cultura de nosotros, el tema de la inseguridad vial, en lo político, para mí, es una toma de decisiones, o sea, vos, para mí, estás mirando para otro lado, pero vos y yo. Yo también pensé que era cultural, y yo digo que no es cultural, que es el rol del Estado. ¿Vos manejás? Sí. Bueno, ¿manejás auto? Sí. ¿Pones síndrome de seguridad? Sí. La verdad. No, te juro, sí. Bueno, ponés síndrome de seguridad. Porra, 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 todos, 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 a todos los que les pregunto, yo lo uso, pero yo les llevo. No, pero les juro, cuando no lo tengo, me pongo mal, y además hago una cuadra, ¿tenés amigos? ¿Tenés amigos? Sí, no usan. ¿Cómo que pasa? Claro, acá en La Plata manejan cinturón de seguridad, van a Capital. Ah, y se lo ponen. ¿Por qué se lo ponen? Sí, es cultural. El mismo tipo que está formada en la misma escuela, acá en la misma ciudad de La Plata, con el mismo ámbito, acá no usa el cinturón de seguridad, pero va a Capital, se pone el cinturón de seguridad. Pasa con los semáforos. Va a seguridad, va a Capital. Sí, se controla la velocidad y todo. Los semáforos, todo lo bueno. Entonces no es cultural, es una ausencia del Estado. Te doy el ejemplo más claro, a ver, mis amigos, vamos a Uruguay. Uruguay, vieron que en Montevideo bajás, una persona pone el pie en la acera, como decían, un pie en el asfalto y automáticamente la gente para eso a pasar. Ahora cuando vamos allá, somos buenos, cuando acá en La Plata, acá, me corré este loco. Yo estaba fascinado con eso en Uruguay. Sí, estaba, entonces no es, no es loco, porque acá tenés que tirarte a la vereda porque si no te pasa por arriba. Sí, no es cultural, es algo que, no, yo también pensé que era algo cultural, tipo como que estaba inverso en la cultura. El Estado, el Estado está ausente. Y podría decir, bueno, a ver, vamos a la zona de donde tenemos, digamos, un nivel socioeconómico más bajo, todo, no, porque lo que se muere son chicos de todas las edades, de todos los, a ver, la principal causal de muerte entre chicos de 5 años a 35 es el accidente de tránsito y le cabe a cualquiera, ¿está bien? Por un lado o por el otro, o como víctima de alguna imprudencia o por imprudencia propia. De acuerdo. Pedro, estamos más que agradecidos con tu visita, sabés que están los micrófonos abiertos de acá para compartir lo que requieras y bueno, queríamos finalizar, quizá con algún mensaje tuyo a la sociedad que me parece que lo más potente para poder despedirnos. como fuerte es, la única manera de salir de cualquier situación crítica es la educación. Sea una medida corta o a largo plazo, siempre la educación es lo que va a revertir las problemáticas sociales. Inseguridad, el tema vial, todo lo que se nos ocurra, el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, todo se resuelve con la educación, tanto a corto o a largo plazo. Pero lo único que va a perdurar es esto, es poder cambiarle la cabeza a la gente y la única manera es a través de la educación y la concientización. Pedro, muchísimas, muchísimas gracias y bueno, de vuelta insisto con que los micrófonos están abiertos. Gracias y bueno, a los que nos siguen en Corazones Azules y todos los días nos dan un un palmeo de espalda para seguir trabajando en esto, muchísimas gracias porque desde Corazones Azules Argentina trabajamos con esto, con el objetivo claro de poder revertir la problemática que tenemos los platenses.